Hola, bienvenidos de nuevo a una de nuestras sesiones de videos de bases de datos en AWS. Mi nombre es Luis Ayala, soy líder de bases de datos y analíticos para el ATAM del sector público. En este caso vamos a hablar de una introducción a Amazon Aurora. ¿Qué es Amazon Aurora? Es una base de datos empresarial a precio de código abierto. Lo entregamos como un servicio completamente gestionado para ustedes y tiene una compatibilidad ya sea con MySQL o PostgreSQL. Entregamos una simplicidad y rentabilidad en las bases de datos de código abierto, un rendimiento y disponibilidad a nivel de una base de datos comercial y con precios bastante simples de pago por uso. ¿Cuál es la innovación que tiene Aurora por debajo? Bueno, las capas de base de datos son las siguientes. Tenemos SQL, tenemos transacciones, tenemos caché y después tenemos el registro y almacenamiento. ¿Qué sucede? Que están acoplados el cómputo y la administración de almacenamiento. Normalmente se encuentran dentro de la misma capa. Esto quiere decir que tenemos múltiples capas de servicio de procesamiento en un solo motor, en una sola capa. Bueno, ¿qué hicimos nosotros con Aurora? Desacoplar el almacenamiento y el procesamiento de consultas. ¿Cómo lo hicimos? Llevamos el cómputo hacia un nodo de base de datos en donde llevamos las transacciones SQL y dividimos el caché a un nivel de procesamiento de almacenamiento, en donde los nodos de almacenamiento se comparten a través de un volumen de almacenamiento compartido y finalmente cayendo a Amazon S3. Esta arquitectura de procesamiento de almacenamiento distribuido y horizontal nos permite un volumen de almacenamiento distribuido entre cientos de nodos de almacenamiento en tres zonas de disponibilidad diferentes. Esto nos da seis copias de datos, dos copias en cada disponibilidad para proteger los contrafalles. ¿Por qué reimaginar los motores de base de datos? Bueno, porque nuestros clientes lo demandan, ¿no? Diferentes clientes en la parte financiera, de videojuegos, de healthcare, de salud. Tenemos, por supuesto, de movilidad, de transporte, de sustentabilidad en ciudades, internet de las cosas, los gobiernos, una seguridad, investigación, educación. Todos ellos están generando aplicaciones en funcionamiento al 24% y que están escalando a niveles inimaginables, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos creciendo la cantidad de transacciones de manera muy importante y los motores de manejadores de base de datos relacionales simplemente no pueden crecer al mismo ritmo. La adopción de clientes de Amazon Aurora es el servicio de más rápido crecimiento en la historia de AWS. Para que se den una idea, Aurora hoy día es utilizada por tres cuartos de los 100 principales clientes de AWS. Los beneficios del modelo Aurora. Bueno, el almacenamiento distribuido de Aurora nos proporciona procesamiento de redo logs, recuperación instantánea de bloqueos, almacenamiento tolerante a errores y una autorreplicación, una clonación rápida de base de datos, podemos hacer retroceso de base de datos al vuelo, snapshots de base de datos al vuelo, copias de seguridad continuas y una restauración en el momento que ustedes la necesiten, escalado automático del almacenamiento independiente del proceso de manejador de base de datos, una escalabilidad en lectura y escritura, una caché cálida al reiniciar una base de datos y una replicación de muy baja latencia. Y todo esto lo entregamos como un servicio gestionado. ¿Y qué? ¿Qué sucede? Nosotros, al entregar este almacenamiento distribuido en Aurora, pues nosotros le permitimos a la base de datos procesar sus transacciones y consultas SQL sin afectar para nada las actividades de procesamiento de almacenamiento de información. Se dan cuenta cómo este proceso, que lo comento en muchos de los videos, desacoplar el cómputo del almacenamiento y mirar las capas como si fueran serverless, es lo que estamos buscando y la arquitectura destino hacia donde van la gran mayoría nuestros servicios. Entonces, Aurora es una base de datos relacional compatible con MySQL y Postgres que tiene un rendamiento y escalabilidad cinco veces más potente que un MySQL estándar, tres veces más potente que un Postgres SQL estándar y un escalado horizontal de hasta 15 réplicas de lectura. Tenemos un almacenamiento tolerante a errores y autorreplicación con seis copias de datos en tres zonas de disponibilidad distintas y con esto también tenemos un respaldo continuo a Amazon S3. Es altamente seguro, cumple con nuestro aislamiento de red, cifrado en reposo en tránsito, programas de cumplimiento y garantía y es totalmente gestionado, sin aprovisionamiento de servidores. Nosotros nos hacemos cargo de los parches de software, configuración y configuración de backups. ¿Qué hay bajo el capó? Hay ciertas características interesantes dentro de Amazon Aurora específicamente. Por ejemplo, Aurora Serverless para Postgres y MySQL. Bueno, esto es, se inicia completamente bajo demanda y se apaga cuando no está en uso. Recuerdan que teníamos esta forma de separar el cómputo del almacenamiento, pues esto nos permite tenerlo completamente serverless, escalar hacia arriba y abajo automáticamente, sin impacto en la aplicación a escalar y con pago por segundo, uno mínimo por minuto. Desafíos de la integración del aprendizaje automático. Ustedes cuando utilizan o están pensando en utilizar Machine Learning y sus datos se encuentran en una base de datos relacional, pues primero se tiene que seleccionar y entrenar un modelo, después tienen que crear un código específico para ir a leer los datos en una base de datos relacional, después se tiene que consultar y dar formato a los datos del algoritmo de Machine Learning, finalmente llamar a un servicio de Machine Learning para ejecutar el algoritmo y después dar formato a la salida. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, nosotros introducimos Amazon Aurora Machine Learning, que tiene una integración sencilla y optimizada desde Aurora con Amazon SageMaker y Amazon Comprehend. permite hacer predicciones de Machine Learning sobre datos relacionales directamente integrado con nuestros servicios de SageMaker y Comprehend, que podemos utilizar el lenguaje SQL bien familiar sin una experiencia previa en Machine Learning, tiene una baja latencia, ese en tiempo puede llegar a ser tiempo real, y seguridad y gobernanza incluidas. ¿Cómo funciona? Pues literalmente la aplicación, vamos a hacer un select muy similar a los que hacen hoy día, simplemente vamos a llamar directamente a los servicios de Machine Learning que se tienen. En un modelo completamente por lotes, en este caso. Los flujos de actividad de base de datos. Está disponible para Aurora PostgreSQL y es un servicio de auditoría totalmente administrado. Podemos supervisar el acceso a la instancia y ahorita toda la actividad de SQL en la base de datos. Puede estar integrado con socios de seguridad McAfee e IBM, por ejemplo. Aurora MySQL Multimaestro. Podemos tener dos bases de datos primarias con un volumen de almacenamiento distribuido compartido y que me da una disponibilidad continua completamente Multimaster. También tenemos las consultas federadas desde Amazon Athena. Podemos ejecutar consultas SQL en datos que abarcan almacenes de datos distintos. Aquí, por ejemplo, definitivamente Amazon Aurora puede ser parte de esa arquitectura de datos. Y entonces, desde arriba, con Amazon Athena, yo federo ese query y puedo simplemente preguntarle a todos estos destinos, S3, Redshift, Elastic Cache, DynamoDB, DocumentDB, Amazon Aurora, por supuesto, e inclusive bases de datos en premisas, MySQL, Postgres y HBase. Tenemos conectores de código abierto para orígenes de datos comunes y lo podemos hacer directamente en AWS Lambda, así que no hay servidores que administrar en estas consultas federadas. Muchas gracias por atender y espero les haya servido. Hasta luego.